La papána, la papána ¿Cuál va a creer, colegul? El Tintari, Păstini, RENI ¿Precurácia? ¿Cuál va a creer? ¿La dónde, colegule? ¿La carea locua este atamentul? În bilansial, colegule. ¿La instalación? ¿Cuál va a creer, colegule? ¿Precurácia? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.